Son tres décadas de destierro y de suión 30 años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penales son que cantan, tierras de generación Saludos amigos de Cuba y su historia parte de la programación español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller Y en el día de hoy Cuba y su historia Pues completa su compromiso con el Islam en Cuba Lo habíamos prometido, hicimos un primer programa Por cierto, agradecemos muchísimo las llamadas Y los mensajes que hemos recibido sobre ese programa Y hoy pues trataremos de, en este segundo programa, completar El tema es muy amplio Hoy vamos a entrar un poco más en la fase doctrinal Porque esa creencia, los miembros del Islam en Cuba Pues creen igual que los miembros del Islam en Estados Unidos y en todo el mundo Y para esto pues tenemos a nuestro amigo Wilfredo Amé Ruiz Capellán musulmán, abogado y por supuesto un experto en estas materias Gracias Alberto, un placer la pasar contigo y con nuestra audiencia Sí, hemos recibido muchísimas llamadas y nos alegra Porque el motivo de Cuba y su historia es divulgar la realidad cubana en todas sus facetas Las más tristes, las más alegres y en este caso es una creencia respetable Como es el Islam en Cuba Vamos a hablar un poco de la doctrina Que los que creen en el Islam Los musulmanes que están en Cuba y que creen en el Islam Creen en esta doctrina básica Hablanos un poco de esto Pues mira, el Islam es una de las tres religiones monoteístas O religiones abrahámicas creen en un solo Dios El Islam, los musulmanes creemos que no fue instituido con el advenimiento del Corán La revelación coránica del profeta Mohammed Sino que siempre ha estado ahí Es la religión, los musulmanes creemos, de la humanidad Islam quiere decir en español sumisión Musulmán es aquel que se somete a Dios Corán, que es el libro sagrado Quiere decir en español recitación Porque cuando se lee, se recita, como que se canta Como si fuera un poema Son poemas en realidad El Islam está basado O el eje, o la espina dorsal Es el Corán, la revelación coránica Y como la revelación coránica Advino a nuestro mundo Terrenal Fue con algunas visitaciones del ángel Gabriel El arcángel Gabriel El mismo que visitó a la Virgen María Se lee la anunciación de su nacimiento virginal La que le alertó a la Virgen lo que venía Exacto Cuando el profeta Mohammed tenía 40 años de edad En el año 610 de nuestra era Él estaba en un retiro Él acostumbraba a hacer retiros En una cueva anualmente Y cíclicamente Y en uno de esos retiros Sintió que una fuerza le abrazó Hasta casi quitarle la respiración Y eso pasó sucesivamente tres veces Luego de eso Escuchó una voz Que le dijo recita Y él contestó O lee Tiene ambas Ikra Que tiene ambas definiciones Y él dijo Yo soy analfabeto Yo no sé leer Y dice Lee en el nombre de Dios Que creó al hombre De un coágulo Esas palabras fueron la primera revelación coránica Que luego Los próximos 22 años De la vida del profeta Mohammed Siguió recibiendo visitaciones Y todas esas visitaciones Lo que le recitaba el ángel Gabriel Se compiló En lo que eventualmente es La revelación coránica O el Corán Ese libro Es el que contiene La palabra de Dios Y de donde derivamos Toda nuestra práctica de fe Vamos a ver algunas fotos interesantes En este programa Para que ustedes entiendan Ahí está En escritura En caligrafía árabe En caligrafía árabe Ahí dice Allah Se lee de derecha a izquierda Ese El alif Que es A la derecha de la gráfica Esa es la letra A O alif Y sigue A-L-L-H Es lo que dice Allah Es el nombre Uno de los Nombres de Dios Porque en el Corán Se refiere a Dios Con otros 99 nombres Que es el Clemente Misericordioso Y otros nombres Y mencionaste al ángel Gabriel Ahí tenemos la foto Del ángel Gabriel Revelándole a Mahoma Así mismo fue Una visitación De lo que Esa obra de arte Manifiesta Es una visitación De las que la acabo de describir Del ángel Gabriel Al profeta Mohammed A darle A recitarle Pedazos del Corán Durante esos últimos 22 años De su vida Que interesante Y como todo esto Se asimila Bueno ahí está el Corán Ahí está Esa es una traducción Del Corán Al español El Corán está traducido A todos los idiomas Que se hablan En el mundo Ahora Casualmente En el Corán En escrito En lengua árabe Y ese es el primer capítulo Pero no que te interrumpa Exactamente No es súper pertinente El Corán escrito En lengua árabe Es el libro universal De todos los musulmanes Un musulmán En Japón Va a tener Un Corán escrito En árabe Un musulmán En Cuba Va a tener también Aparte de en español Un Corán escrito En árabe Que es el original Porque nuestros rezos En Japón En Rusia En China En Cuba Se hacen En lengua árabe Esos cinco rezos Que vamos a hablar Que es uno de los pilares De la fe Esos rezos En esas oraciones Formales A ciertos tiempos Del día Se hacen en lengua árabe Recitando pedacitos Del Corán Ahí llegamos A los cinco pilares Exactamente Es interesante Para poder entender Toda la Toda la La creencia Musulmana O sea Para poder Inclusive entender El Corán Entender Conocer los cinco pilares Claro Porque como toda estructura Sobre los pilares Es lo que tú construyes Y estos cinco pilares Lo que significan Es que cualquier musulmán Necesita O debe estar Practicando Estas cinco pilares El primer pilar del Islam Es el testimonio de fe O shahada Ese es el equivalente En el mundo cristiano Al bautismo Como se inicia Un musulmán En la religión Es haciendo Una proclamación Pública Dando un testimonio Público Acto de fe Ante otros musulmanes Donde dice Yo creo No creo en otro dios Sino Allah Y creo que Mohammed Es profeta de Allah Cuando uno dice Esas dos Aseveraciones Que uno dice No hay más dios Que Allah Y Mohammed Es un profeta de Allah Doy testimonio de ello Uno No hace falta Nada más Para que tú seas musulmán Tú acabas de convertirte Al islam Obviamente Creyéndolo Si lo dices Claro Y ese es el primero Y sobre lo cual Se derivan Todos los demás El próximo Es el salá Que son cinco oraciones formales Alberto Que se hacen La primera Antes de que salga el sol Desde el alba Hasta antes de que salga el sol Es el espacio De hacer esa primera oración Del día La segunda Es el duhur Se hace Al pasar el mediodía Cuando el sol Alcanza Y pasa su cenit Ahí Es el tiempo De la segunda oración La tercera oración El hacer Se hace a la media tarde En los tiempos de Mahoma No había Ni aplicaciones Como hay hoy en día Ni relojes Y como sabías Que era media tarde Pues en el desierto Cuando la sombra De tu cuerpo Era el doble De la altura De tu cuerpo Ya tú sabes Que estás A la mitad de la tarde Ese es el tiempo De esa tercera oración La cuarta oración Es más fácil deducir Que es cuando se pone el sol Y la última oración Es cuando ya está El ocaso de la noche Esas cinco oraciones Todos los días De tu vida Por el resto De tu vida Es un pilar De la fe Que los musulmanes Deben mantenerse Haciendo el resto De la vida La tercera Es dar caridad O sacad La cuarta Es peregrinar Al menos una vez En tu vida Si tus medios Y tu salud Te lo permiten La oración Perfecto Ahí vemos un hombre Rezando La oración Incluye Una serie De movimientos Y recitaciones Del Corán Empieza De pies Luego te inclina Y te postras Así que lo que estamos Viendo es un hombre En una de las etapas De la oración Ahí que vemos Una mujer En otra de las etapas De la oración Ambos Haciendo sus Cinco oraciones Diarias Hago un paréntesis Para decir Que hay un tipo De oración espontánea Una súplica Que esa no necesita De ningún requisito De hora Ni de lavados previos Ni que sea En lengua árabe Así que yo En este momento Yo puedo decir Dios mío Yo te pido Por la salud De mis hijos Por la salud De mi suegra Esa oración espontánea No necesita La puede hacer El musulmán A cualquier hora Y no es Esta otra oración Porque el resto De las oraciones Por hora Si son Son más estructuradas Tienes que estar Mirando hacia Dirigiendo tu cuerpo Hacia la meca En Cuba Es al noreste Igual que aquí En la Florida Uno se dirige al noreste Y es la dirección A la ciudad De la meca Y ahí Previo Uno hace unas abluciones Unos lavados Que incluyen Lavarse las manos La boca La nariz La cara Los brazos Hasta los codos Que interesante Es como limpiarse Antes de hablar con Dios Y en esas limpiezas Uno está también pidiendo Tiene el significado De lavar los pecados Porque uno está pidiendo Perdón por los pecados Ubicando cuerpo Y alma Preparándola Para el momento De la oración Luego de la oración Que está la caridad Traemos otras fotos También de gente Dando caridad En el islam La caridad Es el derecho Que tienen los demás Sobre Ahí está la caridad El derecho Que tienen los demás Sobre el 2.5% De lo que a ti te sobra Luego de pagar tus deudas Y de tu salario Ese dinero que te sobra El musulmán Se supone que dé anualmente Un 2.5% En caridad No a los pastores O a los imames Se da la caridad Que tú elijas Pero es un requisito Otro de los pilares De la fe Otro pilar de la fe Es peregrinar A la ciudad de la Meca La importancia De la ciudad de la Meca Es que ahí está El Caba El Caba Los musulmanes Entendemos Que es ese templo El primer templo Que el hombre construyó Para la adoración Del único Dios Quiere decir Que en ese lugar Desde el profeta Adán El primer hombre Creado por Dios Luego El profeta Abraham Y su hijo Ismael Han reconstruido En ese mismo lugar El templo Dedicado al monoteísmo En los tiempos Del profeta Mohammed Ese templo Estaba dedicado A la adoración De 364 dioses Así que una de las luchas Sociales Que el profeta Mohammed Y revolución Que él trajo Con la revelación Coránica Era convertir A una sociedad Politeísta En una sociedad Monoteísta Y en realidad Era regresarla Al monoteísmo Y esos 22 años Del profeta Mohammed Muchos tienen que ver Entre recibir la revelación Y la aceptación De todo el mundo Del monoteísmo De que existe Un solo Dios Eso La primera revelación Sucedió en la Meca Mohammed Nació en la Meca Pero por lo que Nos dirigimos a la Meca En realidad No es porque Mohammed Nació en la Meca Y está enterrado En Medina Nos dirigimos ahí Porque el Corán En la misma revelación Coránica Nos dijo Nos quería diferenciar De esas otras naciones Monoteístas Y en un momento dado Dijo Ya no se dirijan A Jerusalén Vamos a dirigirnos A la Meca A ese precisamente El lugar Donde se hizo El primer templo Para honrar Al único Dios Y hay una situación Que te quería preguntar Wilfredo En Cuba Con las dificultades Que hay de viaje Y las restricciones De un lamentablemente Un estado duro Totalitario Hay miles de problemas Para poder Imagínate ir a la Meca Debe ser Titánica la labor Yo me imagino En otros países Donde los musulmanes Tienen bajos recursos Muchas veces Escogen algún tipo De delegación Y lo auspician Para que puedan hacer Algunos El peregrinaje A la Meca Casi siempre De países musulmanes Turcos O de países Del norte de África O de Indonesia Malasia Países de mayoría Musulmana Se interesan En aquellos países Donde se practica La fe Y la gente Tiene precisamente Este tipo De dificultades Yo tuve La gracia De poder Peregrinar En el año 2007 Y quizás Es de los eventos Si no el evento Más impresionante Que yo jamás Haya asistido Por varias cosas Ahí está la foto Del Convergen Como vemos ahí Y no se ve todo ¿Verdad? Pero convergen Millones de personas De todo el mundo Uno ve Musulmanes De Japón Musulmanes Hablando español Musulmanes Hablando inglés Musulmanes De África Del norte de África O de la África Subsahariana Todos convergiendo A ese llamado A que vayan A adorar Y hacer una serie De rituales Durante el duodécimo mes El último mes Del mes musulmán Que es el tiempo De hacer el peregrinaje A la Meca Que es impresionante Amigos de Cubus Historia Para los cantos Insintonizados Tarde Estamos en el segundo Programa sobre el Islam En Cuba Estábamos viendo ahí La foto única Una foto impresionante Como se reúnen Para Pedirle al Dios único La benevolencia La misericordia El amor Que todos necesitamos ¿No? Y tuviste ese privilegio Háblanos otra vez De eso Porque Pues mira Alberto Es impresionante Primero porque Vemos al mundo Converger Diferentes etnias Y razas Convergiendo En la práctica De una fe Por millones Otra cosa De las más Que me ha llevado La atención Si no La más que me ha Llamó la atención Es descubrir Que en el mundo Aún existe Alguna ciudad Donde Se paraliza Toda actividad En algunos momentos Del día Para rezarle a Dios Cuando llega El momento De la oración Distinto En Meca Que quizás En las demás ciudades Del mundo Los taxistas Paran sus vehículos Si llega el llamado De la oración Si está en el medio De una transacción Comercial Que alguien Le está vendiendo Un reloj Y llega el llamado A la oración Detienen La transacción Comercial Y dice Hora de la oración No la precipitan No dice Vámoselo rápido La detiene Y dice Hora de la oración Ahorita hacemos negocio La oración Es lo más importante Importantísimo Entonces vemos Que la gente reza No tan solo En donde viste La foto Alrededor del Caba En la estructura De la Meca Del Haram Como se llama en árabe Sino en las calles En las aceras Si estás en tu casa Todo se paraliza Entonces tú estar En una ciudad Caminando Y ver que de repente Todo el tránsito Se detiene La gente En las aceras Se detienen La gente pone cortina Para cerrar Sus negocios No lo cierran Ni con las puertas Cerradas Una cortina Como de baño Y salen a rezar Y ver Que el mundo Se detiene En algún lugar Del planeta Hay un sitio Donde los seres humanos Detienen toda práctica Para coincidir En que es el momento De adorar a Dios Eso Es bien impactante Porque no No encuentras un referente En el mundo Donde eso suceda También Obviamente los templos Vas a verlos llenos De una religión O la otra Pero ver que una ciudad Se paraliza Para rezar Es único Sí, sí No existen otras religiones No quiere decir Que las otras religiones Sean menores O mayores No, es el fenómeno De Porque lo Natural Y lo que siempre Es que la gente Está adorando los templos Pero cuando eso Cuando la adoración Excede el templo Y para Que se le una La ciudad En todos los aspectos El que tiene una tienda El que va guiando un taxi El que iba Simplemente discurriendo ¿Y cómo se da Esa realidad en Cuba? Ya que estamos hablando Del islam en Cuba Pues yo En Cuba Y en los sitios Donde hay una práctica Más limitada La gente va a hacer Ahora hay aplicaciones En los teléfonos Ahora hay teléfonos Llamadas Donde Se llama a la oración Y no necesariamente Hay un llamado A ir Y desplazarse A un centro de oración A hacerla Excepto la oración De los viernes Al mediodía Que es el equivalente A la misa católica De los domingos Los musulmanes Hacen una oración Comunitaria Los viernes A la hora De su segunda oración La oración del mediodía Así que Cada viernes Si usted vive cerca De una mezquita Va a haber actividad Y esa misma práctica Es lo que debe estar sucediendo En al menos Siete centros islámicos Que hemos identificado Que están Abiertos en Cuba Donde los viernes Donde los viernes Cerca del mediodía A una de la tarde Debe haber la convergencia mayor En esa mezquita Porque es el llamado A la oración comunitaria Claro Que bonito Y vimos otras fotos De otras prácticas De fe También vimos fotos De los musulmanes En Cuba Sacrificando animales Para celebrar Una de las dos festividades Que celebramos Una es al culminar El ayuno De ramadán Que hablaremos En un segundo Y la otra es Para conmemorar En el duodécimo mes Más o menos A la época De hacer el peregrinaje La apertura de Abraham A seguir las órdenes de Dios De sacrificar su hijo Eso se conmemora Como un acto de fe Incomparable Y de emular De seguir las directrices de Dios Aunque sean naturalmente Contrarias a tu Y tienen Wilfredo A mi modo de ver Tienen en Cuba Una valoración Inclusive superior Precisamente por las limitaciones Alimentarias Que hay en un país Pobre El ayunar Bueno Casi Las limitaciones Nos hacen ayunar Permanentemente Pues miren El noveno mes Del mes musulmán El año musulmán Tiene 12 meses 12 meses más cortos Porque son 12 meses Que se dejan llevar Por el ciclo lunar Y el ciclo lunar Tiene 29 días Aproximadamente A veces 30 Así que cada año musulmán Es como 12 días más cortos Que el año gregoriano Que nosotros utilizamos En el mes noveno Cuando Dios nos manda A ayunar Desde el alba Hasta el ocaso No podemos ingerir Comida Ni bebida En los países tropicales Es fuerte Y si trabajas No en un sitio Con aire acondicionado Te pone unas condiciones Bastante Onerosas ¿Verdad? Paréntesis Si afecta a tu salud Cualquier práctica de fe Se supone que uno La detenga Porque primero Es tu salud Porque si no estás vivo No puedes practicar Y en salud Eso En Cuba Tiene que ser Aún más difícil La fiesta del sacrificio Buscar un chivo Buscar un colvero Para sacrificarlo Imagínate el costo Y dónde lo consiguen Y cómo lo consiguen La accesibilidad A la dieta musulmana Si es difícil En Puerto Rico Donde hay una dieta Tan rica en cerdo O que incluye el alcohol En muchas cosas De tu dieta Pues es difícil Es más difícil Practicar Porque el cerdo Ya no es una opción Es preferible Comer comidas De animales sacrificados Y eso sabemos Que no es accesible En países pobres Y en Cuba Muchos menos ¿Verdad? Sí, además En Cuba Se persigue El sacrificio de animales Si no estás autorizado No puedes Y esa precisamente Esos obstáculos Que se presentan En la práctica de fe Es lo que son Llaman la atención A una comunidad Verdaderamente admirable Porque sabemos Nos consta Que no es una comunidad Que está recibiendo ayudas Ni auspicio De unas comunidades ricas O afluentes O de algún tipo De organización religiosa Que esté O que yo Me voy a hacer cargo De tu centro Pero sociológicamente Este tipo De limitaciones A veces lo que hace Es fortalecer La espiritualidad De ese núcleo religioso Definitivamente Y lo que nos pasa Especialmente a los hispanos Cuando abrazamos el islam Es que muy pronto Encontramos que el islam No es tan ajeno A nuestra historia Que el islam Estuvo presente Por más de siete siglos En España Y cuando tú tienes Una práctica de fe Que es la dominante Por más de siete siglos Es donde hubo gobiernos Pero posterior a los gobiernos Hubo cientos de años De presencia musulmana Así que estamos hablando De ochocientos Novecientos años De presencia musulmana Que necesariamente Nuestra cultura hispana Si bien nos trae El cristianismo Y lo hace popular En todas las Américas Tiene mucho Mucho del islam Nuestro idioma Cuatro mil palabras Del español Cuatro mil Provienen del árabe Cualquier palabra Que empiece con al La vasta mayoría de ellas Son palabras derivadas Del árabe Alcalde, alcantarilla Alah Todos son palabras Que vienen del árabe Expresiones de El olé Viene del Allah ¿Verdad? Cuando uno Porque Allah No solo se dice Para referirse Al nombre de Dios Es una expresión De exaltarse De admiración Allah Pues de ahí Vienen los olé El ojalá Viene del insha'Allah Que insha'Allah Es si Dios quiere Por eso decimos Ojalá llueva Ojalá te vaya bien Pues eso es Insha'Allah llueva Insha'Allah te vaya bien Y eso Tener el islam Tan cerca Cuando los musulmanes Hispanos Abrazan el islam En realidad Muchos lo que hacen Es un redescubrimiento De su pasado Y lo abrazan Con mucho más cariño Y con algo Que no es ajeno A tus antepasados Ni a tu cultura Y como tú Perdona que ya estamos En la fase final De este segundo programa Sobre el islam en Cuba Como tú vislumbras El crecimiento O el mantenimiento De una religión Tan devota Como el islam En Cuba Con toda esta situación Que se está viviendo Yo preveo Que a pesar De los obstáculos Especialmente Con la improvisación Increíble Y exponencial De los medios De comunicación Donde ya no necesariamente Dependen Para adquirir Conocimiento del islam De que les lleguen Libros físicos Las comunicaciones Estamos en una revolución Sin precedentes históricos En las comunicaciones Y eso obviamente Ha contribuido Y seguirá contribuyendo A este paso firme Que yo veo Que lleva al crecimiento Del islam en Cuba Si, la informática Contemporánea Todos los adelantos De comunicación En ciertos sentidos Favorecen Cualquier religiosidad Especialmente En la educación Y recibir recursos Educativos Informativos Están A la apertura De Tú entras al internet Ahí está Y si Tuvieses que darle Un consejo Un aliento A la comunidad Musulmana en Cuba A los creyentes Del islam Que tú les dirías Que sigan Que sigan a paso firme Que En la medida Que ellos están creciendo Orgánicamente Como están creciendo Lo que los hace Es mucho más fuerte Porque nunca dependieron De algún favor Del Estado Nunca dependieron De algún favor De De países Que le ayudaran A institucionalizarse Sino que Al ser un crecimiento Orgánico De la misma Sociedad cubana Eso les garantizará Con la ayuda de Dios Inch'Allah La permanencia Y el crecimiento Y también Estar protegidos Como comunidad De persecución Que eso Pasa en todo el mundo Como dijimos En China No dudo que pase En Cuba Pasa hasta En los Estados Unidos Y parece democrático En algunos segmentos De los religiosos Son perseguidos O estereotipados O marginados O marginados También Especialmente Cuando son minorías Religiosas Y en ese sentido Solo palabras de aliento Es lo que Son inspiración En realidad Los musulmanes En Cuba Son inspiración Para el resto De los musulmanes En América Latina Que también Se les hace difícil Pero estoy seguro Que en menos grado Que los musulmanes Son en realidad Una inspiración Para los musulmanes Hispanos Bueno amigos De Cuba Y su historia Lamentablemente Hemos llegado Al segundo programa Hemos cumplido Con el compromiso Y Wilfredo Nos ha ayudado Obviamente Su capacidad Como capellán Musulmán Como abogado Pues nos facilita Esta comprensión De una religión Tan devota Y tan interesante Como el Islam Debo decirlo Con mucha sinceridad Y espontaneidad Porque A mí mismo Me sorprende Y soy un fanático Del Corán Precisamente Por María O sea La cual es un personaje Que los cristianos No solamente Admiramos Sino que adoramos La queremos muchísimo O sea La madre de Jesús Para nosotros Es nuestra madre Y entonces Verla en el Islam Pues nos fortalece Hay que decirlo así Le agradecemos mucho Al doctor Wilfredo Mer Ruiz Que nos haya acompañado En Cuba Y su historia En esta En esta temática Del Islam Y trae un minuto Para la despedida Pues Solamente alertar A todo el mundo De que De que se interesen En el estudio De la religión Aunque no sean religiosos ¿Por qué? Porque el Islam Se proyecta Como la religión De más crecimiento En las Américas Quiere decir Quiere decir Que tu compañero De trabajo El compañero De estudio De tu hijo Va en algún momento A converger Que tu vecino También sea un musulmán Y tú quieres saber algo De su fe Y de lo que creen Porque de verdad Informarse Educarse Sobre el Islam No va a ser Si tienes alguna otra fe Sino fortalecerte En tu propia Feta Bueno Wilfredo Gracias por tu presencia En Cuba y su historia Creo que Los que no conocían Se han acercado Con mucho cariño Al Islam Te agradecemos mucho Tu presencia Y amigos De Cuba y su historia Nos veremos El próximo domingo A las 4 y media De la tarde Hasta luego